Es necesario Para que tú Poderte descuentra En esta que pierdes Tanto tiempo Y en este Te hace todo Y en esta lento El Dios me ama Y es necesario Para que tú Tu valor es la vida Si no te dejes Arrasar por los amigos Con influencias Que te llevan A bendición Y a destruir La concepción de la cantidad Yo soy contento Sé que hay muchos problemas Y te hacen desmayar Pero no hay dentro Hay tus pensamientos Donde te encuentras débil Y como en tu mar Para darle forma A tu vida me diga Me mando a las heridas Que tú no me decías Yo soy contento Yo no hay muchos problemas Y te hacen desmayar Pero no hay muchos problemas Pero no hay otros pensamientos ¿Dónde te encuentras débil? Y con que deudas Y con que deudas Me mando a la boca Y con que deudas Ando en mi vida Salvo las heridas Y el mundo me decías No me dejes subir Por eso el Señor hace esta invitación Aquí voy Aquí se me diga Aquí es la necesidad de su vida Acerta ¿Qué? 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 ¿Qué es necesidad de tu amor? ¿Qué es necesidad de tu amor? ¿Qué es necesidad de tu amor? Eres la es la que pierdes el momento Y desprecias estos ritos tantos Que Dios te ha dado Y es necesario Para que tu valore la vida Y no te dejes a rezar por los caminos Con influencias que te llevan delicio Que el de su vida Se te da la vida Yo sigo en todo Yo sigo en todo Yo sigo en el mundo Yo sigo en el mundo Y eres una y me hacen de bailar Pero voy en el mundo Ya hay tus pensamientos No me encuentras débil Y eso me da igual, a darme un mal, a darme una verdad, a darme una verdad, a darme una esperida, que tú no me decías, yo siempre lo veo, se ponen muchos problemas, y te hacen desmayar. Pero voy lento, hay en tus pensamientos, donde te encuentras débil, y tú puedes dudar, a darme una verdad, 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 a Amén, déjame la gloria a nuestro Dios Gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios para siempre ¿Cómo no alabarle al Señor? Esta hermana que está delante, yo me gozo cada vez que ellas hacen un devocional o hacen algo ¿Por qué? Porque son jóvenes agradecidos con nuestro Dios Amén Las mamitas que están aquí, es bueno poner la confianza en el Señor Lo que una mamá no puede con su hijo, con su hija, Dios lo cree Dios lo cree Vamos a cantar otra alabanza Que es muy especial Cuando el Señor empezó a tratar conmigo Aun siendo rebelde, siendo pero no quería nada Dios me vigilaba de las cosas de Dios Pero aquí la misericordia me tocó Cuando mis amigos se apartaron, cuando estuve enferma, me fallaron mis amigos Estuve presa, no encarcelada en una cárcel física Pero espiritualmente presa Porque no era libre, no podía levantar mi mano y decir Oh Señor te amo, no Porque el pecado nos opribe y nos hace esclamos Esta alabanza se llama Andar en la medida del impío El impío Y le vamos a cantar, mire, venite Andar en la medida del impío, hermano En muerte Y andar en el camino del Señor de vida y vida Amén Gracias por ver el Señor Gracias por ver el Señor No, 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 gracias por ver el Señor Por un lugar en la vela del fin Dios Por alejarme del amor de mi Señor Camino sin final, camino con espinas Me alejaron más y más de mi Señor Y que querés a mi Dios en este mundo A salir de mi mano dijo, no me ayudó Prima de mi libertad, en verdad no tuve que llorar Y de alcancer con cualquier amiga fue Pero libre, libre ahora solo Y subiendo entre con la libertad Las ganas del portón, en los valores se paró Y ahora, como el tiempo libre son Y ahora, como el tiempo libre son Por un lugar en la vela del fin Dios Por alejarme del amor de mi Señor Camino sin final, camino con espinas Me alejaron más y más de mi Señor Y que querés a mi Dios en este mundo Y que querés a mi Dios en este mundo Y que querés a mi Dios en este mundo Por alejarme del amor En los árboles te paró Y ahora, como el mundo libre es todo El mundo libre, el mundo libre ahora es todo Jesucristo aspectó la libertad Las almas te cortó En los árboles te paró Y ahora, como el mundo libre es todo Ese es el Dios que llora a la muerte Un Dios santo, un Dios poderoso Que para ellos está imposible Bendito es el nombre de Dios Sánchez para siempre Bendito es el nombre de Dios 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 Las ganas se encontró, a los árboles se paró Y ahora como el viento libre son Y ahora como el viento libre son Y ahora como el viento libre son ¡Demos la gloria a Dios! ¡Gloria 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 a Dios para siempre! Él se merece toda nuestra avanza, hermano El evangelista decía tantas cosas que nos vino a responder Tantas preguntas, tantas cosas del Espíritu Santo Y ese día me decía, me decía Adóndame, bendito sea el Señor El Señor busca, dice, adoradores Que adoren el Espíritu y en verdad Así que aquí nos podamos disponer Vamos a ir a otra avanza Se llama Despierta Y esta avanza es hermosa Porque es como meditar lo que no ocurre Muchos todos aportan más a la verdad del Señor Pero ¿saben quién? Él no pide todavía por amor Por amor a los que todavía no le aceptan Y saben que ese día va a ser terrible Por eso una palabra hablante En todo tiempo Habla para que nosotros accedamos a esta salvación tan grande Así que vamos a ir a esta avanza Así es Así que poniendo atención en la letra de la avanza Amén ¡Gracias! 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 y hasta con la cara como si dígale hermano que el Señor te ponga el gozo en esta hora, amén para que sigamos a la mano del Señor su camino es la luz para que no tenga el claro bendito Señor bendito Señor tengo temor de perderte tengo temor de quedarte sabiendo que voy a sufrir sufrir eternamente tengo temor de perder a quien me iba a morir clavado en esa cruz por toda la humanidad que viví en este lugar te busco de vida yo quiero estar contigo en vos por la eternidad para poder alcanzar para poder alcanzar a esa venta llegar tengo que trabajar y la vida terminar y la vida terminar tengo temor de perderte tengo temor de quedarte sacando que voy a sufrir sufrir eternamente que voy a sufrir eternamente que voy a sufrir eternamente a quien me iba a morir a quien me iba a morir clavado en esa cruz con toda la humanidad con toda la humanidad yo quiero ir a este lugar en la oscuridad yo quiero estar contigo en vos por la eternidad para poder pasar a esa mirada para poder awaiting tengo que trabajar en Navidad en Navidad ¿qué estás contigo? en Navidad ya no tengo que doesn't Porque sigo a mi canción Tengo que lanzar a tus padres Tu camino es la luz Ya no tengo miedo a tenerme Porque sigo a mi canción Tengo que lanzar a tus padres Tu camino es la luz Tu camino es la luz Que no se lo olvide cuál es el camino Son camino es la luz Mucha bendición para ti y para mi Su camino es la luz Su camino es la luz Tengo la gloria a nuestro Dios Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios para siempre Ese es el camino correcto Amén Así que ya creo que Porque parece que ya están todos cansados Como no tienen que escuchar otra alabanza Quiero una más es que los hermanos quieren escuchar la visita A ver Que puede llegar La alabanza a su corazón El Señor lo ama Mañana Mañana O saliendo de aquí No sabemos quién Mañana No sabemos A lo mejor yo salgo de aquí Y mañana Y mañana ya no estoy Pero lo único que estoy tan contenta con el Señor Por haber cumplido un deseo de mi corazón Dice el Señor cuando los deseos de mi corazón son buenos Y en la voluntad de Dios Él lo hace Él lo muere Y esto era algo que estaba en mi mente hace muchos años atrás Que dije Oh Señor Ya no se mueve Pero el Señor me muestra Que sí se puede con él A ver Cada día estamos aprendiendo Yo Los hermanos acá Así que Tenemos que darnos ánimo Uno a otro Y sabe que Esta alabanza Vamos a partir Al ti A ver Medite lo que dice Esta alabanza ¿Qué? Sí ¿Qué? Sí Pues la alabanza Para todos aquellos Que miran a su vida pasada Y dominan al canto Porque no sé qué es la que dice Señor No sé Que dice Que perdón A nuestros pecados Cuando has no Hace Amigos Feliz Es el Señor Él no recuerda Mi vida pasada Él no recuerda Por mi Por favor Ya lo olvido Por ti Por ti Él no recuerda Mi vida pasada Él no recuerda Por mi Mi pecados Ya lo olvido 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 El Señor Me perdoó Mis pecados Relados En la sangre Dejejo Dejejo Dices Que a lo que es a mí A decirme No es verdad Solo dejo Dejame A la sangre Dejejo A la sangre Dejejo A la sangre Y el Señor Dejejo Y el Señor Dejejo Dejejo Y el Señor Dejejo 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 Él no recuerda tu vida pasada, él no recuerda todo, ya lo olvidó, olvidó, olvidó. Él no recuerda tu vida pasada, él no recuerda todo, ya lo olvidó, olvidó, olvidó. Y el Señor te perdonó, tus pecados en la voz, en la sangre de piezo, y si el diablo viene a ti, a decirte no es verdad, solo debes que adumbre. A la sangre de Jesús, a la sangre de Jesús, piensa en el Padre. Así es Señor, ese es el poder de la sangre de Cristo, que limpia y besó la única, que se dio cada uno de ellos. Gracias hermano, hermano, y que tira el pantalón, el hermano autor.